Por una Cali mejor, presentamos Cali, Chipichapi, Jumbo, con temas de ciudad, la participación permanente de nuestros televidentes, invitados especiales y mucha variedad. En este programa, una sola consigna, recuperar el civismo y la grandeza de nuestra tierra. Cali, Chipichapi, Jumbo es ameno, diferente y periodístico. En Cali, Chipichapi, Jumbo, destacamos nuestros sitios más importantes y los invitamos a que se enamoren de ellos. Cali, Chipichapi, Jumbo, tu programa. Amigos de Cali, Chipichapi, Jumbo, en esta oportunidad queremos brindarle un espacio relacionado con el tema del amor. Estamos en el mes del amor y la amistad y aquellos momentos inolvidables, aquellas canciones que hacen recordar épocas de Cupido. Como quisiera decirte, y volveré, murió la flor a tu recuerdo, entre otros, evocando una historia grande de un grupo muy grande que ha tenido Latinoamérica a través de este concepto, baladas. Y es nada menos que Los Ángeles Negros. Dayon es la representación de esta generación nueva que hoy tiene la oportunidad de llevar un mensaje romántico a todos los corazones vallecaucanas. Hombre, qué gusto saludarte aquí en el Hotel Cali Marreal, cuando hay un ambiente muy agradable, muy ameno. Y nosotros compartimos con Dayon y con Silvia, Víctor Lugo y Gerardo Andrés esta nota. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a tu prestigioso programa. Aprovecho de saludar a toda la gente linda de Cali, a toda la gente de Colombia y a toda la gente que nos ve en todo el planeta a través de la señal de Internet. Bueno, muy contento, muy contento de estar aquí en Cali con este calorcito sabroso, delicioso que está haciendo. Y qué más puedo decir, ya has resumido toda nuestra historia en estas bonitas palabras que acabas de decir. Muy contento de estar en Colombia en gira, haciéndole un homenaje a lo que ha sido la música del recuerdo, a lo que ha sido la música de mi país, la música chilena. Y sobre todo la música de una gran agrupación como lo fue Los Ángeles Negros, una agrupación chilena de la cual como chileno me siento muy orgulloso. Vamos con Silvia. Silvia, ¿le gusta la balada? Claro que sí, las baladas son muy románticas y más las baladas de Los Ángeles Negros. Bueno, John, usted se gana la rinvita de oro en el Festibuga. ¿Cómo es eso cuando se lo llaman en escena, le dan ese premio? ¿Qué es lo que siente como la mejor voz latinoamericana? Cuénteme esa parte. Fue un triunfo, la verdad, lleno de mucha satisfacción haber participado en Festibuga. Fue una bonita experiencia. Yo siempre he dicho que ese festival que tienen aquí en Colombia ha sido como lo más cercano que hay en Latinoamérica a Viña del Mar, que es el festival uno de los más importantes en el planeta y orgullosamente chileno. Así que para mí fue de verdad un gran agrado representar a mi país, representar a Chile frente a unos países tan importantes, en donde llegamos a la final seis países. Estuvo Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Puerto Rico y quien les habla, Dayon, representando a Chile. Tuve la bendición y el gran honor de recibir el primer puesto, de ganarme el certamen y de hacerme acreedor de la ermita de oro y de ese bonito título que me dieron como la mejor voz de Latinoamérica. Para mí ha sido de mucho orgullo. La ermita es un premio que llevo a todos los países donde nos presentamos. Y hablo a la gente, le cuento que en Colombia hay una ciudad que se llama Buga, donde tienen un festival muy hermoso que es Festibuga. Y que bueno, soy el ganador de esa ermita de oro a la mejor voz. Buenísimo. Felicitaciones de nuevo, Dayon. ¿Cómo ha sido el proceso generacional? Ya metiéndolo en el tema de Los Ángeles Negros. Ahora usted tiene una responsabilidad y es asumir una tradición musical de muchos años. ¿Qué representa para usted? Bueno, lo he hecho la verdad con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. Yo vengo de familia de músicos. Tengo la bendición de haber nacido entre la música, de ser hijo del vocalista, del fundador de la agrupación Los Golpes de Chile, como ha sido Jimmy Allentes, que está de gira en Colombia desde el año 78, que vinieron por primera vez los golpes a este país. Tengo la bendición enorme de ser ahijado de un gran cantautor latinoamericano, como es el señor Leo Dan. Entonces, eso me ha permitido a mí crecer entre músicos, entre música y entre la balada. Para mí ha sido muy bonito. Me hice parte de Los Ángeles Negros, digamos, de esta nueva generación, porque la verdad nunca he pertenecido a la agrupación original. Esta agrupación original se separó en el año 73 y todavía quedan algunos de los integrantes por ahí que han formado Los Ángeles Negros. Hay unos en México, por ahí hay otros, no sé si en Australia, algunos videos he visto. Pero dejaron un hueco y dejaron un vacío de lo que fue el recorrido, de lo que fue la voz de Los Ángeles Negros, quien no recuerda al gran Germain de la Fuente, quien ahora radica en Chile. Pero por alguna circunstancia quedó un hueco muy feo y muy triste para los que amamos la balada y para todo el público, que yo sé que amo la balada con el tema de Ángeles Negros. Y ese hueco se empezó a llenar de gente sin escrúpulos que empezaron a subirse a un escenario, argentinos, uruguayos sobre todo. Hay un uruguayo que da mucha vuelta por aquí, por Colombia, diciendo y subiéndose al escenario, diciendo que él es el dueño, que él es la voz de Los Ángeles Negros, que él es el que grabó Los Ángeles Negros. Y para mí como chileno y como hijo de músicos, es realmente triste y doloroso ver la mentira a la que exponen al público, que después de ver a un personaje en tarima, creen cualquier cosa que él pueda subirse a decir. Pero es muy claro y es muy contundente saber que Los Ángeles Negros en primer lugar son chilenos. Que la voz original de Los Ángeles Negros fue, es y será siempre el señor Germain de la Fuente. Que dentro de sus integrantes originales estuvo, o está el señor Mario Gutiérrez, Enano Concha, que son incluso creadores de muchos de los temas de Los Ángeles Negros. Entonces lo que he hecho yo un poco como chileno y como amante de la música de Los Ángeles Negros y de la música de mi país, es tomar un poquito este nombre de Los Ángeles Negros con mucho respeto y empezar a mostrarle a la gente primero. ¿Una nueva imagen? Primero una nueva imagen donde hacemos la música y el repertorio de Ángeles Negros, pero con mucho respeto y con mucha dedicación. Y talento, que es lo importante. Gracias por eso. Y de todo contarle, yo me subo a un escenario y yo les digo, miren, mi nombre es Dayon, o sea, yo no soy Ángeles Negros, yo soy Dayon Allende, soy el dueño de la marca en Colombia y el propietario de esta marca y tengo pues, gracias a esto, la posibilidad de poder usar este nombre. Pero la historia siempre ha sido una y siempre va a ser la misma. Germain va a ser Germain y además de ser uno de mis ídolos a nivel musical. Pero tengo la bendición y tenemos la bendición de que la gente ha aceptado mi propuesta. Ha aceptado esta propuesta de esta nueva generación de los ángeles negros y lo hemos visto en los últimos conciertos que hemos hecho ya en los últimos cuatro o cinco años donde hemos estado en el Ecuador, en Venezuela, aquí en Colombia, hemos recorrido prácticamente todo el territorio colombiano y aceptar la aceptación del público con tanto cariño hacia nosotros que cuando bajamos del escenario no nos critican sino al contrario nos dicen gracias muchachos por mantener viva esta música, por venir a Colombia, por contarnos la historia, por saber que Germain está vivo, que aún está en Chile, que Mario está en México, gracias por eso. Eso es lo que nos ha llenado de satisfacción y lo que nos permite hoy en día poder llevar con orgullo este nombre a todos los amantes de esta hermosa música. Ya viene Silvio, pero yo no me quedo con las ganas de que... Pues la gente está... la que está viendo la gente, yo quiero una tonada ahí, un acapelazo para ver esa más espectacular, uno de los temas de los ángeles negros. Bueno, les voy a hacer una de las canciones con las que participé en Festivú que me permitió llevarme el primer puesto, la Armita de Oro y el título para mi país. Esta canción dice así... Nunca, nunca, nunca vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado, se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya atrasado. Ya no quiero verte más a querer triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Es muy cierto que mi amor te pertenece, y negarlo sería una condena. Ay, cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Vamos a cantar los puestos, ¿ok? ¿Y ustedes? ¿Con su cama? ¡Con su cama! ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¡Con fuerza, vamos! ¿Y por qué? ¡Oh, madre! ¿Qué te dices? ¿Y por qué? ¿Qué te dices? ¿Con esa paz? ¿Con esa paz? ¿Qué siempre, siempre tú me das? ¿Qué tú me das? No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto viene atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Dentro de la luz Que mi sendero alumbrará Y no creeré Como un ave Quinto en una soledad Y es que todo Me volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y hay una propuesta muy importante Es que podemos Que esa música romántica Vuelva a ser muy popular En la ciudad de Cali O en todo el departamento del Valle Con unas contrataciones Que es muy importante Porque llevar esa música Es llevar El amor Es llevar La poesía otra vez Esa canción A los diferentes sitios de la ciudad Es muy buena La contratación ¿Dónde? ¿En qué tema Nos pueden contactar con Los Ángeles Negros Y su empresario Su manager Que es La niña Que está ahí con nosotros Acompañándonos hoy Bueno, sí Quiero aprovechar Este momento Para agradecerle A nuestra manager Jacqueline Castiángel Que ha creído En el proyecto De la nueva generación De Ángeles Negros Que sabe Cuál es la transparencia Con la que se vende Y se ofrece este proyecto Ha visto el éxito Que hemos tenido En las presentaciones Que hemos podido hacer En Colombia Y bueno, muchas gracias A ella por confiar En nosotros No sé si los teléfonos Van a aparecer en pantalla Sí, ok Ahí van a aparecer los teléfonos Entonces a ese número Nos pueden ubicar Es el contacto directo Con quien les habla Con Dayon Y con Jacqueline Que es la representante Y a través de las redes sociales ¿Cómo los pueden ubicar? Bueno, los invito A ver mis redes sociales Como Dayon Me encuentran D-A-Y-O-N Y pueden buscar también Simplemente Dayon Así aparecen todas mis redes En Instagram En Facebook En Twitter Simplemente Dayon Bueno Dayon En esta era musical Donde el reguetón La salsa choque La salsa romántica Es supremamente fuerte Aquí en la ciudad de Cali ¿Cómo estamos haciendo Para que la gente Cambie ese chip Y vuelva a renacer Toda esa música De los ángeles negros? No, bueno Hay un tema muy importante Que hemos aplicado En shows En las presentaciones Y es Poner un poco De lo que traemos Cada uno de nosotros Como músicos Y en nuestro recorrido musical La fusión de ángeles negros Con lo que nosotros sentimos Ha sido muy bien recibida Tanto por el público tradicional Que sigue a los ángeles negros Desde siempre Como por la gente joven Que ya te puedo decir Tranquilamente Que es en un 50% Jóvenes entre 18, 20, 22, 25 años Que piden Y que cantan las canciones Entonces Hemos hecho algunos arreglos A la música Aplicando los ritmos Un poquito más modernos Y algunas fusiones Tal vez con el pop Con el rock Que no están muy lejos De lo que hacían los ángeles negros En esos años Porque de hecho Esa fue la innovación Que ellos tuvieron Aplicar matices de jazz Y de funk Sobre todo en el bajo Que hacía El gran nano concha Entonces Nosotros hemos tomado eso Y fortalecido un poquito eso Y eso ha dado Un muy buen, muy buen Muy, muy buen resultado Bueno doyen Como a la gente Le encanta su música Queremos que todos Los colombianos Y todos los caleños Y esos colombianos Que están radicados En el exterior Y que aman de corazón A esos ángeles negros Que nos desfiamos Con un tema musical Y con el mensaje Para todos Claro que si Y con el mensaje Para toda la gente Que lo ve Ese mensaje de amor De parte de los ángeles negros Sí Este gran artista nuestro Bayon Dale Bueno Mi gente linda Quiero agradecerles Por esta oportunidad De llegar a todos ustedes Gracias a la gente De este hermoso programa Y les envío un fuerte abrazo Muchas bendiciones Espero que me puedan seguir En las redes sociales Como Simplemente Dayon Donde hay una propuesta También muy bonita Desde aquí Desde Cali Me despido Les dejo un fuerte abrazo Y espero verlos muy pronto Con esta propuesta Que tenemos Este homenaje Que estamos haciendo Al recuerdo De la gran música Que ha sido siempre La de los ángeles negros Así que les mando Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Cariños para todos ustedes Y me despido Con esta bonita canción Que espero que todos La recuerden Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Cada rumor Que llega a mí Me hace pensar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Amigos con cariño Amigos con cariño Les saluda Dayon Y periodístico En Cali, Chipichapi, Yumbo Destacamos nuestros sitios Más importantes Y los invitamos A que se enamoren de ellos Cali, Chipichapi, Yumbo Tu programa